Llegó al día de ponerse al día. Es el lema de la Jornada de Vacunación Nacional prevista realizarse este sábado 27 de enero y en San Gil las autoridades de salud ya han previsto toda la logística para que las personas interesadas reciban los biológicos. Donde tenemos tres puntos de vacunación. Uno que queda ubicado en la Alcaldía Municipal. El otro punto de vacunación es en las instalaciones de consulta externa del Hospital Regional de San Gil. Es al frente del Parque Santander. Y el tercer punto de vacunación es en la Clínica Santa Cruz de la Loma en el lobby del Centro Comercial El Puente. Esos son los tres puntos de vacunación que tenemos para el día de mañana. Invitar a toda la población sanjileña a que asistan masivamente a esta jornada de vacunación. donde vamos a tener todo el esquema de vacunación para niños entre cero a cinco años de edad. Mujeres embarazadas, adultos mayores y sobre todo vamos a tener vacuna para el refuerzo del COVID. Esta jornada irá desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde del sábado y se espera que las personas se acerquen a los diferentes puntos de vacunación y reciban los biológicos tan necesarios para la prevención de las enfermedades. Sí, la importancia de estar al día con la vacunación, sobre todo para nuestros menores de edad. Sabemos que es importante tener las vacunas al día. De esta manera podemos prevenir y evitar alguna enfermedad que más adelante recaiga a nuestros menores de edad. Y sobre todo el adulto mayor para este despicos que tenemos de gripa que se puede presentar, pues si estamos vacunados pues tenemos un refuerzo para que no tengamos algún tipo de complicaciones más adelante. El subsecretario de Salud Municipal reitera la invitación a la comunidad para que asista a esta primera jornada nacional de vacunación 2024. La invitación a la comunidad es que asista masivamente a aprovechar estas jornadas de vacunación para traer a sus menores de edad, ponerle el esquema de vacunación y los que no tienen el esquema, pues completar ese esquema de vacunación. Las personas mayores de 60 años aprovechar para aplicarse en la influenza, los profesionales de la salud y los que quieran y puedan asistir a vacunarse para completar el esquema de COVID y el respectivo refuerzo. Las gestantes también están incluidas en esta jornada de vacunación para que se acerquen masivamente el día de mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a esta jornada de vacunación.